Pero yo te digo otra cosa, es que durante de unas próximas elecciones que te he dicho antes que a mí no me representa la derecha que tenemos aquí en España pero es que si tengo que ir a votar a alguien ir a votar al Partido Popular para poder echar al Partido, y no soy el Partido Popular, pero para echar al Partido Socialista, ¿para qué? ¿Por qué? Para dar el voto a vos será tirar el voto, pero a ellos les da lo mismo que queden con 33 diputados, porque los enchufados, los que han montado todo este tinglado continúan estando en el Congreso cobrando y haciéndose millonarios a cosas de una cerrada o sea, a ellos les preocupa muy poco, los demócratas es una cosa que ha salido y mira, pues si dura si dura 4 días, dura 4 días si dura 10 días, dura 10 días, si dura convocido a ciudadanos, pero en principio en principio, si es que llegan a 33 o a 25 los abascales, como por ejemplo el señor abascales que no ha trabajado en su puta vida y nada, siempre ha habido del cuento y de la política y del chollo del Ortega Smith, etcétera, etcétera, etcétera y todo está buena gente porque yo tengo que reconocer que militantes gente trabajadora de Vox en toda España ha trabajado ha dado la cara, pero son totalmente despreciados por el Partido Nacional a ellos solamente les interesa las élites que puedan haber en Andalucía en Madrid en Cataluña pero les importa un bledo el militante de base aquel que se parte la cara en las manifestaciones aquel que se parte la cara montando tenderetes por eso desde aquí mi crítica a la Junta Nacional de Vox a los dirigentes de arriba de Vox pero un gran respecto un gran respecto a la base de Vox que realmente ha hecho un trabajo sensacional pero no sé qué parir no me duda que hay mucha gente ya de Vox mucha militante de Vox que está defraudado por la línea política que han llevado los dirigentes del partido